¡Pam pam 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 pam! ¡Pam na na na! Vale. Hoy va a ser el último directo. O no, todo depende. Hoy terminamos con todo lo principal. Absolutamente todo, porque queda literalmente como una hora, como mucho. Muchísimo de hecho. ¡Pam! 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 Y si continuamos Va a ser con cosas secundarias Y claro, como funciona Un poco de aquella manera De esta forma Pues ya dependerá de De bastante cosita Pero bueno, vamos viendo A lo largo del día Me ha dado un poco de rabia Como he tenido que gestionarlo El tema de la serie Pero bueno, ha funcionado igual Ha funcionado igual No hubo ningún O todavía no lo ha habido Al menos Ningún boom en Algún vídeo concreto Como sí que pasó en Dead Island 2 De hecho me Me ha parecido muy raro Porque creo que La vuelta al sigilo De Assassin's Creed Era bastante más relevante Que un juego de zombies Que todo el mundo pensaba Que era meme Un juego de zombies Que todo el mundo pensaba También que iba a salir Como el culo Por 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 La cercanía de Según qué juegos Que también se fueron De putísimo culo Con mentiras y tal Pero bueno Pasará como Con Toda la serie De Assassin's Creed Pillará un par de De cientos ahora Y de repente Llegará un momento Que hará En el primer Delece Que salga Haremos Alguna secundaria También O sea Tengo que volver A un lugar firme Necesito mi casa Y anijar O sea Vamos a estar Así un poquito De aquella manera Siempre pican Me ha salvado El pellejo Unas cuantas veces Y hace poco Como Me ha salvado El pellejo Unas cuantas veces Y hace poco Echa mi Aventura Aquí Vamos Qué La Bastante Fea Como Ves Si me hubiera Dado Un par De 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 ¿Estás bien Basim? Basim No No lo sé Tenías razón Nihal Mi enemiga Kavija Era quien tenía Las respuestas ¿Qué has averiguado? Que hay algo más en mí Kavija trató de revelarme Esta verdad Una verdad Una verdad Que mi maestra Pretendía silenciar La verdad Se encuentra En Alamut Así que partimos Hacia Alamut Por supuesto Por supuesto que sí Ningún problema Iré yo Iré yo Ni Del camino Nunca Estás solo Ponte en marcha No saldremos De Alamut Hasta que encuentras Las respuestas Que buscas No saldremos 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 ¡Vamos, Mir! ¿Nur? No es la bienvenida que te esperabas. Bueno, al menos estabas en otra parte cuando los Tajiríes vinieron. ¿Qué ha pasado? Temo que Alamud ha caído. Me ordenaron ir a buscar ayuda. Partí hacia el desierto para encontrar más patrullas. Y te encontré a ti. ¿Había otros conmigo? No, solo tú. Entonces Nihal vive. Y Rosan. Confiaba en que estuviera contigo. Ven, hermano. Debemos marcharnos para buscar supervivientes y purificar la profanación de Alamud. Lo siento. Pero no puedo. Es grave. Haré que paguen todos y cada uno de ellos. La venganza no es lo nuestro, hermano. Te estás desangrando y sigues aferrándote a esos dogmas absurdos. ¿Para qué? Nuestro credo no pudo proteger Alamud. Y yo tampoco. Ni yo. Pero... Nuestras creencias son el motivo por el que respiras. Y por el que debes salvar a todos los supervivientes que haya. En eso estamos de acuerdo. Así lo haré. Wafak alcalá, Basim. Ya no hay más que decir, hermano. Salva a todos los que puedas. Calma, bonita, calma. No pasa nada. No pasa nada. Tu dueño te ha dejado conmigo. Vale. Necesito ver lo que hay debajo de él por mí mismo. Cueste lo que cueste. Toda esta sangre. Tanta muerte. ¿A eso se refería Kabiha con que iba a preparar el camino? Nihal, estés donde estés. Cuídate mucho. ¿Está sonando la canción original? Pero con toques... Algunos miembros de mi clan siguen vivos. Entre ellos el mentor Raihan. Esos imágenes. Por vuestra reputación, debo decir que me esperaba una respuesta más intensa a nuestra presencia. Explora la zona. Explora la zona. No, no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Amomir. ¿Bashim? ¿Qué? ¿Alham? ¿Bashim? ¿Cómo? Creía que estabas en Bagdad. ¿Dónde están los demás? ¿Y Roshan? He venido solo. Vine por lo mismo que estos hombres. Sé la verdad, mentor. Lo que es el templo y qué protege. Nuestros enemigos me lo contaron. Me instaron a buscarlo. Solo puedo hacerlo yo. ¿Tú? ¿Entonces la Orden usó a los Tairíes para diezmar a Lamut? Porque tú... Tú eres su llave. ¿Por qué? ¿Qué proteges que merezca tanto derramamiento de sangre? Tierra de los Antiguos. Durante generaciones nuestro deber ha sido vigilarla y defenderla de la Orden. Que desea explotar sus secretos. El templo alberga la entrada, pero Bashim, aunque estaba prohibido hacerlo, lo he investigado. No hay modo de acceder a ella. Entonces yo encontraré la forma. No debes. Eso es justo lo que quiere la Orden. No lo ves. Si lo que protegemos cayera en malas manos, caerá en las mías. Mira a tu alrededor. Mira lo que la Orden se prepara para imponernos. Si puedo obtener el conocimiento que buscan, tal vez nos dé ventaja en esta guerra interminable. Es la forma de seguir adelante para los ocultos. Vale, ahora por cada asesinato me dan un asesinato de los buenos. Su gran pasín. El templo. Acabemos con esto. Nada ni nadie se interfondrá en mi camino. Ahora no, ahora que estoy tan cerca. ¿Voy? ¿Vad? Van a hacer falta más para detenerme. Ahí vienen más. Eso me dice que voy por buen camino. Eso me dice que voy por buen camino. No deberíamos estar aquí. Las órdenes serán. El templo. No. No entraremos. Ya lo sé. Olvida las órdenes. ¿Sabes cuánto hemos luchado por esto? La de hombres que hemos perdido. ¿Vale? Es que ganaremos algo cuando nuestros señores obtengan lo que sea. ¿Tú sabes que nos recompensarán? Pues claro. No sé lo que estarán buscando. Pero debe de valer una fortuna. Piensa en toda la tierra que podrías comer. Eso sí. ¿Pieres? ¿Podréis callaros ya? Contraste mi deprisa. Todos podremos pensar con más claridad. Si dejáis de parlotear como más imbéciles. Vale, mala idea. Si no puedes limpiarte a todos, no lo hagas. Si no puedes limpiarte a todos. ¿Qué? ¿Cuándo te pille te despellejo? ¿Qué? ¿Qué? Amomir. Y amomir. Conseguir lo que los intrusos no pudieron. ¿Qué magia es esta?